¿Qué está esperando? ¿Qué voy a pasar con la puerta cerrada? No estaba seguro de que hubiera sonado el timbre. ¿Es usted el mayordomo? No. Soy el secretario de seguridad en vida. ¿Qué desea? ¿Se ha perdido? No, no me lo diga. Usted es el... es el UWA alabaste, el hombre que buscó. ¿Tiene usted ventaja? Soy Gully Jameson, el pintor mundialmente famoso. Señor Jameson, perdón, debería haberle reconocido. Soy alabaster. Pase. Estaría en Hodge. Comprenda que debemos tener cuidado. ¿Me permite su sombrero? ¿Qué pasa, señor Jameson? ¿Se encuentra bien? Esa pared... Sí, me temo que está un poco desnuda. Lady Bidder acaba de mandar restaurar el tapiz que la cubría. Es esa pared lo que quiero. Siempre he soñado con una pared como esa. Lo veo. Lo veo. La resurrección de Lázaro. Unos pies amarillentos, largos y delgados. Unos pies negros, enormes y fuertes. La mano de un niño con uñas sonrosadas, como coral pulido. Unos pies viejos, arrastrándose en el polvo. Pero Lady Bidder... Lady Bidder en esta esquina de abajo, desnuda, riendo con placer. Pero Sir Wiggen... Sir Wiggen aquí, borracho, dormido, sin tener idea del milagro que tiene lugar en este momento. Sir Wiggen y Lady Bidder han salido, pero no tardarán en volver. Será genial, ahora va a ser. Desde luego, señor Jameson, le prepararé una taza de té. Los criados están en Dorset. O tal vez le apetezca algo más fuerte. Ramsey. Ha sido una suerte que viniera usted hoy. Los Wiggen salen para Jamaica mañana por la mañana y yo voy con ellos. Seis semanas de sol, durante las cuales usted puede pintar algo para ellos. Estarán encantados. Tienes razón. Es un cuadro absurdo. No es lo que yo quería. No es esa la visión. ¿Por qué no encajará? Tal como lo imaginé. ¿Qué ganas tenía de volver acá? William, no se me has equivocado de apartamento. No, no, no. Seis B. Este es el nuestro, querida. Este es nuestro. ¿Qué no es? Hilo santo. William, la taré. Dios mío, no puedo verlo. 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 Gracias por ver el video.